Ajá, si un año tiene 365 días, pero vamos a suponer que el mes de diciembre no existe, ¿cuántos días le quedan al año? Ay, qué fácil. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿365 menos diciembre? 334. ¿Estás segura? No, pero es 334. 335. ¿Estás segura? Espere, ya me quedo conmigo. Sí, sí. ¡Sí, la ganó! ¡Susca duda de mí, mire! Es que en la llana... Es que en la nube está el teobre. ¿Cómo te quiero decir el teobre para eso, la Fátima? A la Fátima. A la tienen por inteligentes a bichas, pero a la hora de la hora de nada. No, es chico. No, 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 no. No, 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 no. Yo no lo digo bien, pero el diciembre era de 30. Es que es como diciendo... Seguro yo. vaya vamos a dejar las otras tres frutas que habían quedado pues vamos vamos a sumar a otra ruta más la vez y en vez de la vaya apúrese apúrese a ver si tenemos a por ganar hija de cuál es la capital de cantar vaya vaya entonces tenemos cuatro votos ahorita va por este bonito vestido vaya cuántos días son noviembre más diciembre no hija es para la bruta de acá allá de sopló la norma no se vale vaya cuántos días vaya cuántos días es si sumamos marzo y junio marzo y junio cuántos días son si sumamos marzo y junio quien te sopló no se lo ganó la bruta la vez es la mona y qué pasó y no que empieza la mona enero febrero marzo a ver mayo junio vaya a alegrarte ya no vas en el mundo de la bruta vaya queda nomás la vida alejandra la náyela y la y la audales ya ganaste pero no el número porque te soplaron a pues sí salgas 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 hay la chiquín pase y la mona también para que vaya pregunta no de número vaya no vayan a soplar nadie por favor cuántos días tarda el sol digo la tierra en dar la vuelta alrededor del sol ya sopló la alejandra y no iba en el grupo vos no vas voy a ganarse de número vos no vas hija vas para una parranda por soplona parranda yo dije 300 otra otra ni moda que ella lo dijo antes vaya vaya cuántos kilómetros hay de que la luna vaya vaya vamos a ver chicas entre la avi la chiclín la mona la nayeli y los dales a dónde está más lejos en la luna o a nueva york chugar chugar vaya caminando díganme a ustedes díganme a ustedes chica la primera que me responda esta pregunta cuántos segundos tiene una hora yo a segundos no minutos sí claro segundos así de fácil ¿cuántos segundos tiene una hora? no 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 vayan a soplar no vayan a soplar vaya ¿cuántos segundos tiene una hora? háganla háganla así como la ves y pueden usar la tierra sí claro elen háganla háganla 600 segundos no 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 vayan pueden usar el celular pueden usar el celular la primera la primera que usa el celular y que me diga cuánto es cuántos segundos tienen ahora pueden usar celulares rápido muévanse muévanse pueden usar celulares ¿cuántos dijiste Bobicha? 3.600 3.600 ¿cuántos dijiste Bobicha? mil no espérenme la hice solo fui a ver el teléfono de la Isla adivinó la Nayeli pero lastimosamente la había antes ¿cuántos dijiste Bobicha? espérense todavía está jazando la puerta es que ¿sabes por qué hay equivocada? buqueada vaya entonces la avisa de las brutas ¿quién se la hizo? a la avi a la avi no la hice no la hice no no la hice ¿cuántos segundos tiene la hora? vaya vaya para las tres brutas que nos van quedando ahorita ¿qué fue usar aquí? cuatro negra vaya por ese bonito vestido ok si una hora tiene 3.660 minutos 3.600 minutos segundo si una hora tiene 3.600 segundos ¿cuántos minutos tiene una hora? 60 ¡chiclín! ¡bravo! ok 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 quedan tres brutas quedan tres brutas vaya ok si una hora tiene 3.600 segundos y una hora tiene 60 segundos ¿cuántas horas tiene el día? 24 ¡bénale! 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 ya salga de bruta salga de bruta vaya este bonito short que le gusta tanto a la mona pantalón vaya si un día tiene 12 horas ¿cuántas horas tiene? si un día tiene 24 horas ¿cuántas horas tiene la semana? ¿cuántas horas se come 10 platos cortitos? jajaja vaya la semana tan fácil tan fácil vaya si un día tiene 24 horas ¿cuántas horas son en tres días? ¡cuatro! ¡yo, yo, yo! ¡se lo gana la mona! ¡que le toma bruta! vaya el premio para la más bruta es una parranda por bruta vaya este pantalón tiene oportunidad de ganarlo cualquiera ok es presente hombre ¿no? no, es de mujer ah, sí 26, 31 vaya ese bonito pantalón a mí no es para aquella chica que me traiga hasta acá que me traiga hasta acá 25 granos de la pichota que me traiga hasta acá que me traiga hasta acá la camisa de sugar quítate la voz quítate la voz y no quítate la voz y no quítate que te derrumpa exacto, exacto por bocón ¡sta suspensión! ¡sácala! ¡si la pegue accounts! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo la traigo! ¡Trajera la camisa! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Para cambiar el reto porque nadie ganó! ¡Pues vaya! ¡Estamos colaborando! ¡Estamos a papi! ¡La camisa de chula! ¡Bien bruto! ¿Sabes que me estaba diciendo la mona? ¿Quién se la regaló? ¡La mona! ¡Ah! ¡La mona! ¡Pero está buena todavía! ¡Está buena todavía! ¡Se salvó a tiempo! ¡Miren! ¡Se salvó! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡En honor a la camisa de chula! ¡La primera chica que me traiga hasta aquí! ¡25 granos de maicillo! ¡25! ¡Contadito! ¡Cúntalo por favor! ¡Porque lo vamos a contar! ¡Tiene que estar exacto! ¡Si no, no participa! ¡Aquí lo vamos a contar! ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo! ¡Aquí! ¡No se las hizo! ¡Jajaja! ¡Todavía lo pueden hacer más todavía! ¡Todavía! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Pueden mover la mesa también! ¡Se vale mover la mesa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muevan la mesa! ¡Tienen que estar exacta! ¡Si está uno más o uno menos no cuenta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ven! ¡Ven que dijo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, espérame! ¡Vaya, espérame! ¡Vaya, espérame, espérame! ¡Vaya, espérame! ¡Vaya, espérame, 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 espérame! ¡Es que usted puede hacer trampa! primero vamos a ver con la alejandra 2 un pollito ya lo hubiera contado 3, 4, 5